Bueno, lo último, lo último que quería decir sobre la reflexión, aquí hemos empezado, pasamos a los cuatro, pues bien, vamos a hacer el tiempo, así, acabamos con esto, y vamos a hacer el tiempo, una paritería de cinco minutos, pero, no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada, pero que esa disposición corporal, esa actitud de querer el balón, seguro que ayuda a mejorar en la reducción, a mejorar en que el equipo no tenga pérdidas, a mejorar en que el equipo haciendo balón sea mejor, teniendo en cuenta que hemos dejado muchas lagunas, sobre todo a nivel táctico, de que ocurre antes, que es muy importante. Lo único que me dedico en esto es que, cuando tienes esa disposición corporal para recibir, estás como mejor preparado para ejecutar el siguiente movimiento. Me da igual que sea, recibir y tirar, me da igual que sea, recibir y arrancar, o sea, si tu disposición corporal es buena, es activa, pasa por el balón, lo siguiente que vas a hacer, se va a ejecutar en una velocidad real. Es por eso que os decía, un tiro que es un tirador, tirando y está entrenando el tiro, a ver, hagan de todo, hagan de todo. Se viene ese tiro, volumen, para que no tengas que tener un tiro real de partido, se va a meter, se va a meter, la toma a hostia, la toma a hostia. ¿Ves? Estaba haciendo tiro por maestras y no ves, no ves a la otra, a la otra que está cogiendo el rebote, los dos, Es todo lo contrario, es todo lo contrario, y ahí están mejorando todo esto que es bíblico. O sea, estoy seguro que vosotros también podéis hacer la cabeza ahí. La diferencia que hay en hacer tiro por parejas, y me parece esto la verbena de natación, o cuanto no. Se llama así, la diferencia ahí en un vídeo que no ha estado muy claro. Entonces, cuando hay un equipo que está un poquito tiro por parejas, y el tío que está reloqueando, la jugadora que está reloqueando, pasa, pasa fuerte. La jugadora que está tirando, que está esperando el film, y los que preparan, y eso, y eso, yo creo que ayuda muchísimo, yo creo que ayuda muchísimo a mejorar. Yo no estoy en tu mano a ver. ¿Vale? Dale, esta viendo la cabeza. ¿Vale? ¡Vale! 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 Una parte de dos, una parte de dos. Y una parte de dos. Y una parte de dos. Nada más un lugar en medio. Otra parte de dos. Ah, lo que es la esquina. Y el tercero es lo que ha rotulado. Y media para la esquina. Y blanca. Y aquí en el Tio Lido. Un ejercicio que a mi me gusta para hacer tiro y se mejora la recepción para tirar, yo creo que va a estar. Bien, si no lo hagas de 6.15, no lo hagas de 6.15, no lo hagas de 6.15, no lo hagas de 6.15. Si no lo hagas de 6.15, no lo hagas de 6.15, no lo hagas de 7.15, no lo hagas de 8.15. es conseguir que ella llegue como si tuviese una defensiva esta es la respuesta que tenía lo que impuso al final es que el balón le ponga presión al guiador y el guiador al final no le tiene otro remedio que tener esa actividad de recibir el balón en el final si lo vuelves hecho alguna vez no lo he hecho varias veces sobre todo en las sesiones que tienen individual para que suerte la jugadora venga esa actividad que era al final es lo que os quería decirte una vez que tu estas preparado para recibir y arrancar el balón y arrancar el balón entonces estas preparado y muy bien preparado para ejecutar el masculino o puedes tener todo ese ejercicio o no pero estas muy bien preparado a nivel de ejercicio vale pues yo no se si queréis que si queréis abrir la juguera si queréis hablaros también sobre sobre el tema del ejercicio si queréis que darle a los agujeros que os parece importante a lo mejor no lo he visto por lo que si queréis que estoy detenido a la parte más más técnica del punto de gesto que no crees el balón o pasamos a 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